En su templo de Huichilopochtli ponían un palo y colgaban una olla, la llenaban con piedras y plumas preciosos y la rompían el 20 de diciembre, bueno ahora corresponde al 20 de diciembre que es el solsticio de invierno, el nacimiento de Huichilopochtli, la rompían y esa era como una ofrenda a Huichilopochtli, ahí tenemos el inicio realmente de las piñatas. Tenemos como unos 25 años haciendo piñatas, fue una emoción que antes la vivíamos de niños, que yo veía como se hacían las piñatas y ya eso ya estaba muerto para los niños de las posadas que ya no había mucha alegría, entonces comenzamos a trabajar así señoras, nos pusimos de acuerdo para que comenzáramos a trabajar la piñata para les ánimo a los niños y que fuera otra vida de ellos. En 1525 llega Fray Andrés de Olmos a esta zona y él empieza a hacer una pequeña capilla, hay una fiesta llamada Panquetzalistli que dura todo el mes, Panquetzalistli es enarbolamiento de banderas, esto es que ponían banderas a todos los árboles frutales como el tejocote, el nopal, etc, etc, para agradecer sus frutos, esta fiesta duraba 20 días, llegan los agustinos, se dan cuenta de esta fiesta y quieren erradicarla, entonces aprovechando un viaje que tiene a Europa el prior del convento Agustino Fray Diego de Soria en 1586, él obtiene un permiso por parte del Papa en turno, el cual consistía en realizar unas misas llamadas de Aguinaldo, las cuales serían nueve antes del nacimiento de Jesús. La piñata más conocida que se le fue dando forma fue la de los Siete Picos, recordando que esta fiesta es para evangelizar y bueno pues ya se tuvo que decir que los Siete Picos son los pecados capitales, que vendar a la persona que rompe la piñata es porque la fe es ciega, ya se le dio un contexto de evangelización. Comenzamos desde la forma, la bola, la base, los conos y dejamos secar todo para que quede maciza y quede bien para aunque se caigan no se desbaratan las piñatas porque van bien. Aquí ya empieza lo que es la decoración o el adorno, como ven tenemos varios modelos, lo tenemos con papel metalizado y lo tenemos con chino, para hacer, nosotros le llamamos las piñetas coquetas le tenemos que poner chino. Y bueno que es la característica de este pueblo y aquí tenemos en escultura a este personaje Fray Diego de Soria con su hábito agustino y rompiendo una piñata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!